Siren Sara es, una de las, antagonistas, importantes de la película de suspenso y terror, Wiggy's Wonderlands, de 2021. Sara es una hada animatrónica, que una vez fue una amigable, animadora de niños, y luego es poseída por un asesino en serie, junto con su amigo Wiggy, y los otros animatrónicos, bueno, sin nada más, y nada menos, les presento chicos y chicas, 10 curiosidades, de Siren Sara, que lo disfruten. Siren Sara, o más, conocida, como la Sirena Sara, fue interpretada y expresada por Jessica Graves Davis. Siren Sara es el séptimo, animatrónico en morir en, Wiggy's Wonderland, pero murió por la explosión, del auto de Tex, además, ella es la única animatrónica de, la pandilla de Wiggy, que no es asesinada, por el conserje en la película. A pesar de que murió, en la explosión, algunos creen, que la explosión, la lanzó lejos, del auto, en lugar de derrotarla. Esto llevó a algunos fans, a creer que sobrevivió, aunque es, poco probable, que lo haya hecho. Jessica Graves Davis, que interpreto y expreso a, Sara la Sirena es una, bailarina entrenada, la actriz entrenó, y grabó las escenas, para sus escenas de su papel. Sara guarda, mucha, similitud con Bayora, de cinco noches con Freddy's Sister Location, lo más probable, es que, el director Kevin Lewis, se haya basado, en ella. Por razones, desconocidas, Sara no aparece, en ningún arte promocional, junto con los, otros animatrónicos, siendo sus amigos. Por una, extraña razón, Sara no aparece, en el poster oficial, de la película, y está claro cuál es el motivo, tal vez, porque no había espacio, para ponerla, pero si la pusieron, en el segundo poster. El cómic de, la precuela de Ouillies, Wonderlands, implica que la, animatrónica Sara lleva, el nombre, y se basa en la Sara humana, desde el peinado, de corte pixie, hasta el traje de hada, que esta última, usó durante el recital, del baile fallido. Siren Sara originalmente, iba a ser diseñada, ser una sirena, pero fue cambiada a ser una hada, en la película, Sara, es considerada una sirena, en vez de una, hada. Y tal vez, decidieron, dejar la palabra, siren, para que todos nosotros y, todas nosotras, conociéramos, el diseño original de Sara. A pesar de tener, características, humanas, siren Sara, no es una humana, como, Knigdi Knigd, porque es una sirena mítica, y un hada. Esto convierte a, Knigdi en el único, animatrónico humano, de la pandilla de Ouillie. Sara es la primera, de los asesinos en serie, en conocer a, Jerry Ouillies, y ser, reclutada por, el mismo Jerry. Bueno chicos y chicas, ese ha sido el video de hoy. Suscríbanse, para ayudarme a crecer, el canal, den like, compartanlo con, sus amigos y amigas, y familia. Activen la campanita, para que YouTube te avise, cuando suba un video. Habrá momentos, que YouTube no te avisara, pero revisen el canal. Y bueno chicos y chicas, nos vemos, y sin nada, más que decir, me despido, hasta la próxima.